Hoy entrevistamos a una persona muy especial y muy querida, no solamente aquí en Marbella y también fuera, porque es muy conocido, ya que él tiene un cargo muy importante y además de ser un gran amigo, es un gran profesional. Él dirige el Palacio de Ferias y Congreso de Marbella, de esta ciudad. Es un sitio clave e importantísimo para mover todo lo que es el turismo y todo el año, porque antes hemos estado hablando previamente y no vea que no para, incluso en tiempo de pandemia. Sí, señor. Vamos a saludarle en primer lugar. Se trata del señor Miguel Luna, encantada de estar aquí. Está tu casa, porque aquí es donde pasas el mayor tiempo de tu vida, trabajando y recibiendo a todo tipo de personas. Y también ese igual que si topa la prensa, pues también nos lo hace. Muchas gracias, Miguel, en primer lugar. Por supuesto. Muchísimas gracias, Elena, por acordarnos de nosotros. Estamos aquí. Esta es mi casa y es la casa de toda la gente de nuestra ciudad. Es decir, que el Palacio de Ferias y Congreso es la casa de todos los ciudadanos de nuestra ciudad, tanto de Marbella como de San Pedro. Y estamos aquí, pues como hemos visto, pues estamos haciendo de todo. Es decir, luchando contra la pandemia, que ya gracias a Dios estamos viendo el final del túnel, por lo menos en lo que es Marbella, Andalucía, España, ya estamos vacunándonos casi todo el mundo, estamos ya a un tanto por ciento muy alto. Y aquí se ha hecho de todo. Yo lo que puedo decir es una cosa, de que he tenido mucho más trabajo que antes de la pandemia. Aunque parezca mentira, porque todo por espacio, por los 10.000 metros cuadrados que tenemos, todo ha venido aquí. Es decir, el Palacio de Ferias y Congreso, ya en Marbella no hay nadie que no conozca el Palacio de Ferias y Congreso, porque todos han pasado por aquí. O bien por los test, o bien por las vacunas, o bien por los exámenes de tráfico, o bien por muchísimas cosas que se está haciendo. Y aquí estamos, ayudando en todo lo que podamos. Digamos que esto es una empresa municipal, el Palacio de Ferias y Congreso es una empresa municipal, porque si no dependiera directamente del ayuntamiento, no podría funcionar al cien por cien. Cuya presidenta es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y ella me nombró director del Palacio de Ferias y Congreso, y aquí estoy. Es decir, ella me dijo prioridad, porque la verdad es que no estaba en las mejores circunstancias, pero hoy en día se puede decir que ya estamos rozando, lo que yo siempre he dicho, un Palacio de Ferias y Congreso cinco estrellas, como en Marbella. Es precioso, es verdad, cinco estrellas, vamos, porque no hay maestría, pero porque es precioso. Tanto en las butacas, que son súper cómodas, que son nuevas, y bueno, pues todos los salones que habéis también rehabilitado, ahora mismo está el Palacio, está precioso para cualquier evento, para recibir, vamos, al rey, a quien haga falta, ¿no, Miguel? Sí, exactamente. Bueno, pues la verdad es que hablábamos de esta vacuna, ¿no?, que se han puesto aquí, los test y todo, ¿no?, que también, bueno, pues eso ha sido importantísimo, porque vacunarse, tenemos que hacer un llamamiento para las personas que no se hayan vacunado, porque prevenir es lo principal, ¿no?, y hay muchas personas que se han arrepentido de no haberse vacunado cuando ya la ha cogido la enfermedad, cuando ya la ha cogido el virus, Miguel, entonces ya que estamos hablando también de este espacio que se aprovecha también para la vacunación de asociamiento a las personas que no se hayan vacunado, que se vacunen, que ahora viene el invierno. Totalmente, yo, mira, yo de aquí quiero lanzar un mensaje, ¿no?, digamos que yo soy una persona vacunada, mis dos dosis, mi nieta que tiene 14 años y ya también está vacunada, dos dosis, como yo pienso que todos nosotros, ¿no?, y lo que pido es que la gente que no se ha vacunado y están pensando en no vacunarse porque creen que no sé qué, no sé cuánto, no hay otros remedios actualmente, no hay otro, ojalá mañana salga una pastilla que nos la tomamos y desaparezca todo, pero hoy en día tenemos esto y gracias a Dios, pues fíjate cómo está bajando, de tener miles y miles de infectados al día, miles y miles y miles de muertos al día, hemos bajado a España, hablo, hablo de España, hemos bajado a casi nada, gracias a qué, gracias a la vacuna. Yo de aquí un ruego, por favor, a todo el mundo que piense en vacunarse porque es la solución que tenemos ante esta pandemia que ha surgido y ahí estamos. Claro que sí, de que me den y cita, que se viene aquí directamente, te dan horas, ¿eh? Totalmente. Sin esperar que nos llamen, no hay que esperar. Eso también, es un mensaje que hay que lanzar, que hay muchas personas que dicen, ay, ¿cómo hago? ¿dónde llamo? No sé qué, que se venga directamente al palacio y se la atenderá, hay unos sanitarios, no depende del palacio de congreso, sino sanidad, Andalucía, está aquí, tenemos dos personas en la entrada que ellos le dan cita directamente, que no hay que estar buscando el teléfono, es que hay muchas personas que quizás está confundida, que tienen que llamar, tienen que hacer, no, que se pase por el palacio de congreso, anteriormente estábamos en la parte de arriba, en la sala de exposiciones, ahora tenemos distintos eventos, lo hemos pasado abajo, pero que pasen directamente y automáticamente le van a dar el turno y se va a ir más contento, de verdad, como yo me fui. He estado comprobando y es verdad, solamente te piden el DNI o la cartilla sanitaria y ya está, y si hay hueco, pues mira, pasa hora o media hora y no hay, bueno, es una maravilla. Bueno, y vamos a volver al turismo, porque Marbella, la Costa del Sol, pues se mueve mucho por el turismo, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay un sector que es turismo de congreso, ¿no? Y vamos a hablar de ello, Miguel, porque me parece muy importante mover gente de todos los países, de todo el mundo, que se reúna aquí con, bueno, pues que todas esas personas gastan, hacen gasto a lo que nieve de hostelería, ¿no, Miguel? O sea, que cómo funciona, cómo es la reacción de este turismo de congreso. Bien, mira, yo llevo trabajando en el tema de turismo desde los 14 años, es decir, 25 años en el Marbella Club y 22 años voy a hacer ya en el Ayuntamiento de Marbella, siempre relacionado al turismo. El turismo, digamos, está todo inventado, es decir, todo el que quiera crear algo nuevo, el turismo está inventado. Lo que sí hay que meterse de lleno y hablar con técnicos, ¿no? Es decir, los técnicos son los que la gente, la gente técnico, cuando digo técnico, digo la gente que ha trabajado en el turismo desde toda la vida, ¿no? Entonces, lo principal que me dijo la alcaldesa es decir, el tema es turismo congresual. Existe el turismo normal, que es temporada alta, julio-agosto, no falla nunca. La alcaldesa, aun con la pandemia, gracias al turismo nacional, hemos salido para adelante, hemos salido Marbella, la costa y Andalucía y España, pero nosotros tenemos que trabajar para el turismo de otoño-invierno, otoño-invierno. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el Palacio de Fer y Congreso, si viene, por ejemplo, un congreso de mil personas, hoy es cerrado uno de 2.500 personas para el año que viene, que estamos ahí luchando entre el 75, yo he dicho que para el año que viene, para abril o por ahí que va a ser, 100%, es decir, 2.500 personas son 2.500 personas que van a alojarse en hoteles, 2.500 personas que van a comer en Marbella o en San Pedro, 2.500 personas que van a utilizar taxi, es decir, que esa es la misión del Palacio. ¿Y el comercio también? Algo comprarán también, ¿no? Exactamente, compra, es decir, tiendas, es decir, se trata de eso, digamos, que es que la ciudad tenga vida, tenga vida, y esa es nuestra misión. Mi misión como director del Palacio de Fer y Congreso es que Marbella sea lo que siempre ha sido, es decir, lo que también te puedo decir, que tenemos overbooking ahora mismo. Marbella tiene tal nombre, no porque yo lo haga, sino porque Marbella ya lo tiene. Marbella es un Rolex, 100%, y tenemos overbooking porque todo el mundo quiere venir ya. Marbella, ya he visto que la pandemia está pasando, ya hay capacidad para congresos de 500, de 1.000 personas, y todo quiere venir a Marbella. Entonces, pues, de aquí quiero mandar un mensaje de tranquilidad, de que todo esto va a salir para adelante, que estamos saliendo, y que ya lo mismo esta cita que tenemos a la entrada, de que yo día a día hablo con ellos, y está diciendo, ya vamos mejor, ya estamos trabajando más. Pues, como ellos, los restaurantes, los chiringuitos, los bares, las tiendas del Casco Antiguo, tanto de Marbella como de San Pedro, pero que salimos, salimos, y nuestra misión es luchar para que Marbella sea lo que fue siempre ha sido. Digo Marbella, digo España, pero en este caso Marbella, somos un destino turístico de los más importantes del sur de Europa, no digo de España, del sur de Europa. Si hablamos de todo lo bien, que está funcionando todo, el balance, ¿cuál sería el balance respecto al año pasado y lo que llevamos de año? ¿Cuál sería el balance? ¿Ha ido mucho mejor, incluso? Muchísimo mejor. Es decir, hemos cambiado radicalmente, como estábamos el año pasado, el anterior fue nefasto, es decir, de tener el palacio lleno, casi 100%, a bajar todo, el primer año de pandemia, el segundo subió un poquitín, pero este año ha subido muchísimo. Ahora mismo, ya te digo, octubre, noviembre, diciembre y septiembre lo tenemos ya overbooking. Es decir, que ya tenemos congreso, vamos a cubrir los presupuestos, aunque parezca difícil, vamos a cubrir los presupuestos del 2021, con lo cual el 2022 se augura un año fantástico y cuando yo digo el palacio hablo de Marbella, es decir, para Marbella, y para todos los marbelleros y todos los sanpedreños. Mira que hemos vivido aquí congreso, Miguel, desde que nos conocemos, de todo, de abogados, de médicos, bueno, yo creo que de todo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo más reciente, de un futuro muy próximo, que es dentro de unos días prácticamente, ¿qué vamos a tener aquí en el palacio de Congreso de Marbella? Pues mira, perdona que me sacó una chuleta, porque tenía, he venido rápido al ayuntamiento, entonces ahora lo mismo que tenemos es el Design Week Marbella, que es una cosa, digamos, tenemos Art Marbella, Marbella Design, y esto es una cosa nueva, donde vienen diseñadores de interiorismo, tanto de Miami, a nivel internacional, de lujo, es decir, que viene un montón, ahora mismo hay un montón de montadores que ya se están hospedando en hoteles, con eso quiero decir que todos comemos, todos comemos. Viene muy bien, porque además recientemente he hablado con un sector relacionado con la inmobiliaria y promotores inmobiliarios, y ha vendido, lo que se ha vendido ha sido cosas nuevas y además cosas de lujo, eso habrá que amoblarlo, habrá que decorarlo, entonces va a ser una época muy buena para ellos. Yo lo que te puedo decir es que esta gente de Design Week Marbella me han cerrado para seis años, es más, hace seis meses me pagaron el 100% de este año, cuando ellos podían haber pagado el 50% y me ha dicho, Miguel, ¿quiere que te pague dos o tres años más? Es decir, fíjate en la gana que tienen de que nadie pise su terreno. Porque le quiera seguridad. Y esto va a ser del 29 de septiembre al 13 de octubre, ahora mismo están montando, están montando arriba y está quedando magnífico, va a ser de superlujo, el diseño de interior, de las casas de Marbella, eso no se puede hacer. Bueno, alguna persona me dijo, bueno, nos podemos llevar a Málaga o podemos llegar a Fuquirola o a Estepona o no sé qué, no es igual, perdona. Marbella es Marbella. Digamos que se habla de la milla, no la milla de oro, la zona de oro, pero la zona de oro, quien, digamos, lleva todo el poder es Marbella, es decir, que Marbella es el nombre y es la marca, esa marca nadie puede con ella. Es decir, no hay cierta marca que otras, ¿no? Entonces, están locos, ya de camino, decir que había un problema de goteras en el palacio, que arreglamos y quedaba alguna gotera y entonces yo vi que la solución era tapar los tragaluces arriba del techo y se ha eliminado, se ha eliminado las goteras y a ellos le han venido bien, la gente que hace congreso prefieren, ¿sabes qué quiero decir? Es decir, las luces, luces porque meten luces de colores y ellos mismos tienen su propia manera de enfocarlo. Hay mucha gente que gastaba dinero en tapar el techo para que no entrara la luz natural, sino ellos quieren luces, porque claro, cada stand tiene su tipo de luz. Bueno, decoradores tú sabes cómo son, que estos son como los artistas, ¿no? Tienes que ser todo como ellos lo ven. Y cuando hablamos de lujo, hablamos de lujo, ya te digo, cada uno tiene... Esto no es fácil para mucha gente que nos esté escuchando, pero gracias a Dios, pues la verdad que lo llevamos muy bien. El palacio se ha transformado, se ha cambiado el aire acondicionado, como te he dicho, las butacas se cambió, se ha cambiado la sala azul con butacas nuevas, el suelo... Es decir, todo, me queda solamente ya la entrada que le voy a hacer el año que viene, ya una primicia, la entrada principal del palacio, que lleva 30 años, la voy a transformar y la voy a cambiar el año que viene en los nuevos presupuestos y cuatro cosas ya que nos quedan, muy pequeñas, y quedará 100%. Para cuando yo me vaya, al que venga, le entregue la llave, le diga... Muchas cosas interesantes, nos va a contar. Bueno, decía que acababa de llegar y es que hay una reunión muy importante, porque a nivel de toda Andalucía y sobre el sector turístico, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que luego como es tan reciente todo, que ha estado ahí en el núcleo central de todo lo que ha sido enfocado al turismo, ¿cómo ha ido esta reunión? Pues la verdad que es muy interesante, es decir, que estuvimos ayer en el Palacio Congreso de Málaga, de lo cual yo quiero felicitar aquí a mi compañera, directora del Palacio Congreso de Málaga, Yolanda, que para mí es una maestra, porque lleva en esto muchísimos años, ha sido directora de Fitur, ha sido, para mí es una maestra, y ayer pues tuvo toda la gente a nivel político, pues tenía el vicepresidente de la Junta de Andalucía, director general de turismo, y allí estábamos, pues tantos centros de iniciativas turísticas, hablo de Marbella, pero de toda Andalucía, alcaldes de todos los pueblos de Andalucía, pues estábamos hablando del turismo, digamos, el futuro del turismo 2021-2027, es decir, la nueva creación de lo que quieren hacer, los millones de euros que se van a gastar, la promoción turística, y todo es aprender, digamos, que yo creo que al final es muy interesante todo lo que se habló, la gente era toda gente muy relacionada con el turismo, de los cuales había técnicos, había políticos, había de todo, pero estuvo muy bien, y la verdad que allí lo pasamos. Hablamos también de presupuesto, que es un tema también importante, porque claro, para hacer cosas como está mencionado, se falta presupuesto, si no el presupuesto, que no se puede hacer mucho. Sí, hay presupuesto y bastante alto para a nivel turístico, tú date cuenta que la primera potencia de Andalucía es el turismo, es decir, aquí no hablamos de empresas de automóviles, y aquí el turismo es la mayoría, el 70%, yo creo, no sé, igual me equivoco, pero yo calculo que puede ser el 70%, no de Marbella, yo hablo a nivel de Andalucía, y tenemos la mejor zona del mundo, desde, por supuesto, yo soy un defensor radical de Marbella, pero tenemos Sevilla, Cádiz, Almería, Granada, Málaga, Jaén, tenemos toda Andalucía, tenemos las mejores playas, tenemos gastronomía en todas nuestras ciudades, en nuestros pueblos, tenemos una gente maravillosa, que va siempre con una sonrisa en la cara, es decir, que eso nosotros no lo apreciamos, pero el que viene de fuera sabe apreciarlo. Pues todo el que viene de fuera se enamora de Marbella, como decimos nosotros, yo soy de Ronda, pero yo vengo aquí a Marbella desde hace, pues muy, desde pequeña, veníamos aquí con mis padres a veranear, y desde el primer momento que yo tengo uso de razón, que me enamoré de Marbella, y soy una enamorada de Marbella, y todo el que viene le pasa lo mismo. Pues fíjate lo que te digo, yo soy un enamorado de Marbella y defensor 100% de Marbella, pero mi segundo pueblo, que yo más me gusta de toda Andalucía, es Ronda. Es decir, yo una vez dije, cuando yo estaba trabajando en las oficinas de turismo y tal, digo, me tendría que darme una placa Ronda, porque yo todo el que venía aquí a Marbella quería un día visitar un pueblo monumental, un pueblo grande, sobre todo monumental, y yo mandaba a toda la gente a Ronda, por lo menos que fuera un día a conocer una cosa tan maravillosa como Ronda, ¿no? Pero por supuesto, nuestra Marbella es nuestra Marbella, ¿no? Aunque ahora mismo tenemos aquí al lado un problema también bastante grande con el fuego que está habiendo aquí en la zona de Castell. Es terrible, es terrible, por lo que se ha entendido. Pero bueno, que salimos para adelante, salimos para adelante y ya verás. Y si no, pues ya nos encargaremos entre todos de plantar árboles y hacer lo que sea para que otra vez reflore nuestra naturaleza, ¿no? Que también es un turismo importantísimo también en Marbella. El tema de senderismo, la naturaleza, tenemos unos sitios increíbles que cada día el de extranjero y el visitante de nuestra ciudad lo está visitando más. Es decir, tenemos una naturaleza aparte de nuestras playas, aparte de nuestra gastronomía, aparte de nuestro casco antiguo, aparte de nuestra gente. Tenemos una naturaleza que envía de muchos sitios. Y actividades nos faltan, aquí no puede decir nadie, oh, es que me aburro en Marbella, ¿no? Porque ahora empieza el Festival de Cine también de Marbella. Siempre hay una actividad, siempre hay algo que hacer, o un congreso, siempre hay algo que hacer. Claro, tenemos también el tema internacional de fisiculturismo. Tenemos Arte en Marbella, después tenemos otro, después tenemos también el Pazar Navideño. Además, también... Bueno, eso es verdad, tenemos que hablar, aunque ya, claro, todavía faltan tres meses para, pero que eso pasa enseguida, ¿no? Gracias a Dios, que el año pasado no se pudo hacer, ¿no? No se pudo hacer en el año pasado y en el anterior. Pero este año se va a hacer, este año se va a hacer, y lo tengo que descerrado con Manolota de Jeffery, y Antonio Belón, y toda la gente que lleva Cáritas. Y hay que pensar en esas personas que tanto necesita, porque el tema de alimento, bueno, muchos temas que te preocupa a todas esas personas. Exactamente, que nosotros hemos repartido también alimento aquí, a muchas personas necesitadas. De dentro del Palacio, yo te pido decir tantísimas cosas que has hecho que no tendría tiempo. Aquí has hecho muchísimas cosas por el espacio que tenemos. Pero se ha repartido alimento, y por supuesto, yo siempre estoy ayudando, todo lo que puedo, como director. Y gracias a Dios, que tengo una carta, entre comillas, de los políticos, en este caso, de la alcaldesa, que es mi jefa directa, totalmente no se mete en nada, y yo siempre intento ayudar a la gente, a la ayuda contra el cáncer, a la ayuda de las enfermedades raras, digamos, a toda la gente que tiene problemas, para ayudar en todo lo posible. Es decir, yo lo que no puedo ceder es el espacio a una gente que viene a lucrarse, a ganar dinero con un espacio público. Pero cuando es una cosa benéfica, ahí no hay reparo. Siempre hay que dejar algo a cambio. Siempre. Yo creo que cuando se pide, cuando tal, siempre hay que dejar algo a cambio. Yo creo que Marbella es una ciudad solidaria, y tenemos que ser solidarios todos. Y tenemos que ayudar al prójimo, porque al final somos todos, y ayudar lo más bonito que hay. Muy bonito el final para esta entrevista. Miguel siempre tiene palabras tan bonitas y tan acordes, con todo lo que se refiere también al trato humano, personal, y ayudar a los demás. De verdad que siempre es un placer poder entrevistarle, y darle siempre la gracia, porque siempre es verdad que con los medios de comunicación, también siempre tiene una atención muy especial, como con todo, pero siempre nos sentimos aquí muy arropados, y todos nos sentimos como nuestra casa. Así que de verdad, muchas gracias, pero pues tener oportunidad de entrevistarle ya, cuando vaya aconteciendo, pues por ejemplo, este festival de decoración a nivel de lujo, que vamos a tener recientemente, como mencionaba, último de este mes, iremos desglosando. Quién viene, todos ya sabéis que a nosotros nos encanta difundir las noticias, Miguel. Exactamente, para mí es un placer decir que esta es vuestra casa, que cuando queráis, nada más me tenéis que llamar, hablo de vuestro medio de comunicación, cualquier medio de comunicación de Marbella, como había grabaciones aquí, que están haciendo, Radio Televisión Marbella, o M95, cualquier televisión, como vosotros también, y está vuestra casa, es decir, yo estoy dispuesto a siempre atenderos y ayudar al prójimo. No olvidéis, nadie, que ayudar al prójimo es lo mejor que se puede hacer, y es lo que estamos haciendo nosotros. Desde aquí, desde el Palacio de Ferreros de Congreso, muchísimas gracias a todos, y nunca olvidar esto, ayudar, es muy bonito e importantísimo en estos momentos tan delicados. Muchas gracias, Miguel, eres módico, y también agradecerle a todo el equipo también de Palacio de Congreso, que también desde que hemos llegado nos han atendido muy bien, y que necesitas, y te pongo esto aquí, y bueno, pues a Rafa también, que está con nosotros, nos ha hecho fotos, para colgarla en las redes, que bueno, que lo que estáis moviendo en las redes, que no quiero que se me vaya esto, que yo preguntarte esto también. Es que como son tantas cosas, no puedo decir tanto, tenemos una web nueva, te digo, con eso te quiero decir, de que la gente puede entrar en la web, que ponga Palacio de Congreso de Marbella, Palacio de Congreso de Marbella, una web nueva, y ahí ya podéis ir viendo todos los eventos que hay, todas las cosas que hay en el Palacio, porque muchas veces la gente de Marbella no sabe que hay un festival musical, o un teatro, y hay muchas cosas, y no lo saben. Entonces hay que meterse en Palacio de Congreso de Marbella, que ponga, Congreso de Marbella, y ahí te ponen en eventos y te sale todo. Y de aquí también quiero agradecer a todo el personal del Palacio de Fuera de Congreso lo bien que está portándose con mi persona, en este caso como director, hay un equipo nuevo, nuevo, digamos, se puede decir que es nuevo, y la verdad que estoy consiguiendo un equipo 100% fabuloso para la ciudad y para el Palacio de Fuera de Congreso. Pues muchas gracias, Miguel, de verdad siempre es un placer, ya sabéis, metieros ahí en la página del Congreso y ahí vais a ver todo, que luego decís, yo no me enteré que hubo esto, yo no me enteré que hubo lo otro, pues ahí os vais a enterar, seguro, a tomar nota de todo. Y bueno, pues nos vamos a dar paso ahora a publicidad, y nada, seguimos con el programa. Gracias.